No veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fui. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un millón de roses ne m'ambrerai pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourage me va... Bueno, decía Laura Herrero, filosófica, que las bodas son así. ¿Y cómo son las bodas? Pues hombre, las bodas son una pasarela que a mí me escandaliza un poco porque, claro, yo... Yo nací en una época donde la gente para ir a misa se tapaba. Y claro, ir a una boda en Madrid en julio, bueno, es el mercado de carne más... Bueno, es una cosa que a mí me abruma un poco. Pero lo fundamental es ver cómo van vestidas, cómo se interpretan. Y cómo algunas van literalmente crucificadas, unos modelos... Dicen, pero ¿cómo se le ocurrió pagar por eso? ¿Y por qué se ha disfrazado en vez de vestirse para una boda? En este caso había muchas mujeres que iban elegantes, otras iban quizá demasiado cortas, como tú dices. Y había algunas que, bueno, casi imposible. Bueno, elenita tablada parece que llevaba falda. Bueno, piernas llevaba, pero parece que llevaba falda. Bueno, pero están, vea, ten cortas ahí, Danica Grande, cortando trajes a los trajes. Entonces, a ver, esto es lo mejor de las bodas, poder luego sacar aquí... Chismorear, chismosear, que es más bonito. Todo el mundo que va a esta boda sabe que esto va a ocurrir, o sea, que aquí no es nada casual. Bueno, pues despliegue en todos los medios, televisiones, periódicos, radios y, por supuesto, en la exclusiva de Los Novios, que es la revista Hola. El único pero que se le... Bueno, hay varios peros, pero yo el único pero que les pondría a los novios es... A ver, ellos han posado y los hemos visto todos en esto, perfecto. ¿Qué necesidad tienen de...? Si nunca han hecho Cayetano y Edan, hasta la fecha no eran... Cayetano, sí. Cayetano, que lo de la vuelta al mundo, pero eso era para un ONG y le daban media página blanco y negro. Al final, acordaros que buscábamos todas las semanas el reportaje. La primera boda de Cayetano con Blanca, la vendieron. La vendió, la vendió. Bueno, pero entonces a lo mejor estaba más canina. Porque Blanca era la perra. Claro. Blanca, que la gran ausente de esta boda, que nadie lo... Vamos, no sé si en el Ola seguramente ni lo digan, pero vamos, me parece una nota un poco para destacar, que es que la hija del novio no fue. ¿Cómo que no fue? La hija del novio no fue. La hija de Blanca Romero no fue. ¿Cómo que no fue? Cayetano Rivera tiene una hija. Yo que no vaya a la ex, bueno, pues estas cosas que pasan. Lleva más de dos años sin hablarse. Lo guardamos aquí, además. ¿Pero por qué? Bueno, Cayetano, cuando le vimos este verano en Marbella, que además él es adorable y siempre contesta, aunque no diga, pero contesta. Y le dijimos, bueno, ¿qué pasa con tu hija? Porque dos o tres incluso se habla. No, a mí él... Y él dijo, bueno, son cosas... Está en una edad, como diciendo, está... ¿Qué edad tiene ahora? Pues ella tiene 18, 17... No sé si es mayor de edad, o está a punto. A punto de ser mayor de edad. Ah, pero si es modelo, si está desfilando por aquí y por allá. Guapísima, igual que la madre y que el padre. Bueno, es que el padre... La madre la quiere lanzar al estrellador. No, pero además esa niña tiene algo, ¿eh? O sea, no es una belleza convencional. Esa niña es una niña muy especial. Cayetano, cuando se casó con Blanca Romero, ella tenía esta niña ya antes del matrimonio, evidentemente. Ah, bueno, es verdad que ella no es el padre. No, no. El padre es su modelo. Sus apellidos y hace cuestión de seis meses, yo creo que no más, Blanca Romero decidió un día en su red social sacar una fotografía del padre, que el padre no... O sea, guapo... Guapo no, lo siguiente. Pero que nadie entendía y además le preguntamos, ¿verdad?, en Marbella a Cayetano, que porque había sacado Blanca la foto del padre biológico, ahora que estamos con los biológicos, cuando el padre legal es Cayetano Rivera. Él dijo, bueno, que no sabía. Él quiso, bueno, pues como siempre, quitar importancia. Bueno, está en una edad, pues eso, que también ella vive en Asturias, yo estoy en Madrid, a distancia. A mí me dicen que él sigue en su casa teniendo la invitación de su hija, igual que como la ha tenido siempre, o sea, que no ha desmantelado cuarto. Pues la podía dar a una ONG, porque me da a mí que esa niña no va a volver a casa fácilmente. Hombre, a la boda no ha ido. Pues es mal síntoma, ¿no? Y mira que Cayetano es buen tío, o sea, y buena persona, o sea, que es muy raro lo que ha pasado aquí. Yo estaba muy sorprendido de que Blanca había publicado la foto en Instagram del padre y todo estaba muy sorprendido. ¿Pero qué tiene que ver para que, no sé? Para que la niña y el padre no se abren. A estas alturas hiciese que, no, pero bueno, la guerra es contra Blanca, Cayetano y Blanca. Ya, pero bueno, Cayetano y Blanca anularon matrimonio, adiós muy buenas, y cada uno tiene su vida, y ella ha tenido un bebé. Pero si él ha reconocido a su hija, lo que él no entiende es que a estas alturas ella coja y publica una foto del padre. Claro, esto es como la lechabilita, porque al final... El biopadre. Y no puede ser que se haya adelantado a lo mejor a una... a que saliera él a la luz, intentando a lo mejor aprovechar. El biológico, no, el biológico no ha vuelto a aparecer por ningún sitio, de momento. Porque además, primero lo sacó en las redes sociales y después a la semana, a las dos semanas de una exclusiva, no, la con la hija, contando todo lo que había pasado, como tuvo a la niña y todo. Pero sobre todo que Blanca, oye, que Cayetano en un momento dado decidió darle sus apellidos a esta niña, adoptarla, hacerla legalmente, que además a eso ya no puedes renunciar. Nada, no puedes decir, ahora ya no quiero. Pues, hombre, en el fondo fue un... a mí me parece un acto muy de generosidad, por su parte, porque él podía haber dicho, yo voy a querer a tu hija muchísimo, pero no es mi hija, o sea, no tengo por qué darle mis apellidos. Y que ahora ya hayan terminado así, después de ese gesto... Bueno, ese es un asunto... Eso es la sombra, ¿no? La única nota así un poco triste, me imagino, para Cayetano. Pero aquí vamos a rajar de los vestidos, que es lo que nos gusta. Que es lo esencial. A ver, vamos primero, primero, dos o tres aciertos, tampoco hay que extenderse mucho. Lo fundamental son los fallos. Nos gustan más los otros. Los fallos. Sí, somos constructivos. A ver, aciertos. María José Suárez. Bueno, yo acierto, empezaría por la novia. A mí me parece que la novia es suficientemente guapa como para ponerse nada más. Se ha puesto un hábito, casi, porque es un vestido que no tiene nada. A ver, déjame ver la portada. Es lo más sencillo. Es que me han... Por delante, bueno, que sí, la espalda es un bordado muy bonito. A mí la espalda no me gusta. Bueno, yo creo que es bordado. Pero a ti de esas cosas te gusta, con cristalitos. A mí ya sabes que un poquito de brillo, si no... Ella es un poco mosquino, ella es muy mosquinera. Ella es muy de brillos, a mí no. Pero a mí me parece que ella es tan guapa, está tan delgada, tan ideal que... Está un poco demasiado delgada, pero se ha puesto así como más cosano. Sí, pero para el blanco viene bien. Sí. El pecho lo tiene estupendo, por cierto, está muy delgada, pero el pecho lo tiene... Sí, eso lo tiene Letizio. Lo tiene Letizio, efectivamente. Y ella, claro, es que... Y aquí llora un poco. Sí, no. Nada, una lágrima. No, 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 me han dicho que la tuvieron que retocar el maquillaje no sé cuántas veces en la iglesia. Porque le empezaron a hablar esas cosas que pasan en las ceremonias. El que hizo una de las lecturas empezó a hablar del padre y entonces ya ahí se rompió y empezó a llorar, a llorar, a llorar y toda la nariz roja. Bueno, pues además Eva todo lo que hace lo hace intensamente. O sea, no es... Ella, como yo digo, ella es de Mairena, pero sigue en Mairena. La verdad es que a mí los amigos comunes que tengo que han estado me decían que la gente en Mairena, o sea, que ha sido impresionante. Lo más impresionante de la boda es cómo se han volcado con Eva. ¿Por qué Eva lleva a Mairena adentro? O sea, no es de estas otras que hay en la boda, que son también de un pueblo y luego de gente sencilla y luego quieren hacerse pasar por grandes duquesas de Rusia, ¿no? Pues Eva no. Eva es de Mairena y feliz de casarse en Mairena y con todo Mairena, además, que tiene una calle. Bueno, con cuatro metros de cola, ¿no? Una avenida, ya más. Yo creo que necesitará dos. Bueno, ahora vamos a los momentos dramáticos, ahora que llega Carlos Pérez Jimeno. Perdón, pero es que ha habido un fallo informático en el garaje, en el parking y no podía salir. Uy, a veces yo no puedo entrar. Ah, bueno, este edificio es muy inteligente. Es tan inteligente que cuando de pronto hay un puente o tal, de pronto, a veces, falla la memoria. Y claro, es tan inteligente que se cierra como una caja fuerte. Si estás dentro no puedes salir, si estás afuera no puedes entrar. Eso es lo que ha pasado aquí. Bueno, lo siento de verdad. Bueno, pero a cambio, Charles, para compensar, te dejo que elijas el primero horror que te parezca, yo tengo mi... Bueno, hay varios. Hay varios. Hay varios. Hay varios. Ahora, a mí de las que menos me ha gustado ha sido Elena Tablada. Elena Tablada por la falda corta. ¿Por qué la falda tan corta? A mí no... Oye, tampoco la señora de Manzanares que va... Bueno, él ahí va, claro. Él es que es el anuncio ese. Sí, el anuncio es él. El anuncio es él. Bueno, pero ella no está nada mal. Ella es una niña monísima. El vestido es un horror, el dos piezas ese de Valentina. Sí, no pega mucho para una boda, ¿verdad? Pero ahí esa foto, el valor de esa foto es cómo se agarran de la mano. Ese es el valor de esa foto. Más que nada para disipar rumores. Más que nada para que se callen y se tapen bocas. Pues yo, por lo que voy, por delante, hay muchos rumores. A ver, hay muchos rumores. No, no rumores. Hay rugidos. Y en fin, y la famosa modelo, en fin, no vamos a contar aquí nada que no se sepa. Divorciada. Y Manzanares no se divorcia de la mano con su mujer a la boda de un compañero torero. Y esa mano no se le cura del todo, ¿eh? Sin embargo, es que como es para llevar sujeta a la señora. Mira, pues ahí luego cogen los puros, ¿eh? Yo creo que esa mano, que eso también es un poquito, forma parte de su estilismo ya. Esa especie de venda, guante que se pone a Lloyd Michael Jackson. De todos modos, porque es José María Manzanares, pero el traje ese de cuadros... Solo lo resiste. Solamente lo puede hacer. Solo lo resiste. Y además, para una boda es horrible. Bueno, es una boda, mira, te da mucha gracia, porque en la mesa de los toreros... Es verdad que es de mañana y tal, pero... Claro, en la mesa de los toreros estaba Manzanares, estaba Ponce, estaba Fandy, y estaba un amigo nuestro, muy gracioso, que es Julio Ayesa, que es un de toda la vida, gran Julio Ayesa, es una leyenda viva. Y estaba con los toreros en la mesa, feliz, y me contaba la otra y me decía, no, no, yo le explicaba a Manzanares que él no sabía, y se pasó toda la comida diciendo, ¿cómo se dice que lo que llevaba era un morning coach? Pues el saqué de día, que lleva los ingleses con cuadros, con flores, el otro lo llevaba... Pero los ingleses son ingleses. Las cosas que un inglés o una inglesa pueden ponerse encima e incluso debajo, ningún ser humano de ninguna civilización del mundo se las ha puesto. Ahora, que alguien me explique que alguien me explique el circo del sol o el rastro de la boa. ¿Cómo son los churros que lleva en la cabeza? La llegada de los cojineros, yo digo que es el circo del sol. Pero vamos a ver cómo te puedes tomar algo si esta es la del cátedro. Samantha. Samantha de España. Pero vamos a ver, ¿por qué lleva en la cabeza este huevo frito? Orejones, ¿no? Que son churros. Efectivamente, son como orejones de calanda. Los malacatones de calanda secos, pues cuando... Por eso son muy grandes, porque el orejón es más pequeñito, pero los malacatones de calanda... Son maravillosos. Tremendos. De todas maneras es toda ella. El chaleco verde, la falda... Pero y este hombre... Y el cocinero, Pepe... ¿Cómo es? ¿Rodríguez? No, Fernández. Pepe... Ahora lo decimos. ¿Hernández? Fernández, me parece. Sí, sí, Pepe Rodríguez. Ah, Chaléguez. Pepe Rodríguez. Pepe Rodríguez, que estaba... Rodríguez. Y Jordi Cruz no era el que lo adjuntaban a Eva cuando... Si es que se ha vestido de novio, Jordi. Las ganas. Pues tiene pinta de no haber dormido mucho esa noche. Se ha vestido de Cayetano, Jordi. Tiene una pinta, ¿verdad? Tiene una pinta hangover. Lo más normal es que hubiese aparecido con la mujer. Totalmente hangover, ¿verdad? Totalmente hangover, sí. Pero lo más normal es que hubiese aparecido con su novia. Ah, pero tiene. Tiene una novia, sí. ¿Y por qué no la llevó? La foto no sale. Vive el rencor. La foto no sale. La foto no sale ni... La foto es un cromón. Pero Pepe Rodríguez... Yo recuerdo que a mí me gustan. A mí me gustan. Pero vamos a ver. Sí, tú has sido siempre muy... Tú vas vestido de una manera que es radicalmente contraria a esto. Te gusta, pero no te lo pones. Entonces da igual. A ti, como dices, te divierte. Me divierte. Te divierte. Pero a una boda no va uno a divertirse. Ya. Y sobre todo cuando... O sea, yo respeto mucho la tradición de Pompof y Teddy, toda la familia Aragón, los payasos de la tele, etcétera. Ahora no, pero el clon, los colores del clon tienen su momento y hasta el Augusto, el gran Gabi, pues iba de chaqué, siempre, y de oscuro, como tiene que ser. Hasta los payasos se ponen serios a veces. Lo que puede ser que un cocinero vaya así. ¿Cómo te vas a comer una albóndiga de un tío? Sobre todo porque el chaleco no pega con ese chaqué. O sea, si te pones el chaqué tradicional, no te pongas luego el chaleco, no sé, llamativo. Un chaleco a más grande. Es divertido. Yo, por ejemplo, yo lo tengo en color chicle. Sí, pero tú... Enfusia fuerte. Pero esto es mitad chaleco, mitad delantal. Porque el chaleco continúa y podría ser... Es casi un braguero, un chaleco braguero. También puede ser un mantel, un guiño a la cocina. Sí, sí, sí. O un pijama. También. Puede ser un pijama ahora que viene el invierno, pues el clásico pijama estilo... Por lo que duró la boda, porque fueron las 24 horas. La boda empezó... Bueno, empezó el equipo de trabajo a las 7 de la mañana, porque ya todos los maquilladores, los peluqueros, todas las señoras estaban a las 7 de la mañana ya colocándose las pamelas y acabaron a las 6 de la mañana con Kiko Rivera dándolo todo, pinchando discos. Bueno, y hay invitaras que ayer a las 6 de la tarde decían, me voy a ir a la cama ya. Bueno, vamos ahora... Estarían buenas ya, con los tacones comíos. Hablemos de la conspiración contra las hermanas Martín Berrucas. Bueno. Esto, aquí ha habido una conspiración. No, pero iba vestida de... Bien, pero ha habido una conspiración. Pero alguien les ha dicho que iban bien. Alguien, 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 alguien que no las quiere, les ha dicho que los floripondios se han colocado. Alternamente, una las lleva sobre el suntuoso pectoral y otra es encima de un sombrero interminable, grande, grande, como el círculo polar ártico. Para ponerse esa Pamela, la de Vicky, y hay que ser mucha Vicky, como es ella, ¿eh? Pero, ¿cómo se puede poner encima de esa Pamela, que ya es gigante, haberse puesto una especie de dalias, hortensias, unas cosas que lleva? Y la hermana, que es guapa, además. Guapísima, Rocío. Bueno, pero ¿cómo se puede vestir tan horrorosamente mal? Sobre todo, tan excesivo todo. Una boda de día. Pero Vicky es excesiva. Vicky hay cosas que diseña muy bien. Pero hoy no acepta. Es que son los dos trajes de flamenca. Los dos vestidos son horribles. El otro día que estuvimos con ella en el Real, en el estreno de la horrorosa película de 007... Uy, a mi hijo le ha vuelto loco. Yo estoy esperando escuchar Arconada. Hay mucha... No, Arconada dice que no le convence, pero a Juan Pablo González le convence. Nosotros no nos gustó nada porque estábamos... Pues hay quien dice que es una obra de arte. No, eso di a ver quién te lo dice. Bueno, mi hijo, mi hijo que es cinéfilo. Ah, bueno, yo a tu hijo le tengo mucho respeto. Si es al que yo conozco... Vamos, se te ha discutido con él. Es un poco tejido. Que era una obra de arte. Pero el otro día Vicky no tiene... Vicky es muy guapa, pero Vicky no tiene un cubo para ir con un traje transparente. Porque está horonda. Más ahora. Mira, déjate que yo defiendo las curvas. Que Vicky defienda grandes tallas. Me parece muy difícil. Yo también defiendo las curvas, pero no puedes ir con una transparencia total y absoluta. Y la hermana con ese hábito del Carmen con floripondios. Pero si esto es como un hábito del Carmen de boda. O sea, o vas con hábito o vas de boda. Pero ¿esto qué es? Es demasiado exceso. O sea, si llevas esta Pamela... Pero es que ella es así. Ya, pero aunque seas excesiva, Vicky sabe muy bien cómo son los horarios, los protocolos. La Pamela es la joya del atuendo. Por lo tanto, déjale el protagonismo a la Pamela, ella tanto drapeado en el escote, esos guantes tan anchos, tan claros, tanta cosa encima. Y la pobre hermana con el hábito del Carmen para que no le hagas sonca. Y la hermana con tanta cosa encima, yendo las dos juntas. Pero si vas de hábito, pues no te pongas los floripondios que parece que lleváis el rosal de Judea. Es una cosa lamentable. El tocadito de nuestra amiga Arena Talá tiene que dar un calor. Porque es como de fiel. El tocado es precioso, ¿eh? El tocado tiene truco. A ver, aquí hay trucos, porque aquí nada es casual. A Elena Tablada, de la Cuchipandi, que son las amigas de la novia, son todas las mises, María José Suárez, Elizabeth Reyes, Raquel, Priscila, todas son guapísimas mises y modelos. Y todas miden un 80. Y todas sin novio. Y todas miden un 80. La única bajita del grupo es Elena Tablada, que no es modelo ni mis. Pero Elena hizo una cosa que hacen muchos, que es ponerse la Pamela para arriba. Claro. Que es lo que hizo también Francisco Rivera. Francisco Rivera la chistera. Claro. ¿Y te igualas con tu mujer? Que fue un homenaje, un sentido homenaje a Mary Poppins. Sí. ¿O al deliziano? Porque al desollinador. No, es que como el desollinador. Dick Van Dyck. Dick Van Dyck. O sea, ¿para qué Dick Van Dyck era un tío alto? Sí, hombre, y delgadito. Pero vamos a ver, pero si Fran Rivera es Fran Rivera. Si probablemente la mitad de las mises, las hijas de las mises, las madres de las mises. Con muchas sexes coincidió, ¿eh? Pero hombre, claro, pero si es que... Elizabeth Reyes coincidió con Elizabeth Reyes. Y las que no sabemos. Y las que no sabemos, pero sí. Sabemos o sospechamos, o hay barruntos. Y él sabe. Y él sabe. Hombre. Creo que en Mairena, cuando vieron llegar al cuñado, porque es el cuñado ya Fran Rivera de Eva, con la chistera, creo que hubo cachondeo. Porque claro, Mairena Alcor, que te parece a Fran con la chistera. Que fue el único, además. O sea, que no hubo nadie con chistera. Supercalístico, espialido. Es el sombrero, ¿cómo es el de Alicia en el país? ¿El sombrero loco? El sombrero loco, también. El sombrero loco, mira, es otra cosa, sí. Bueno, esta belleza interminable. Priscila, la guapísima modelo. Priscila, esta sí llevaba una Pamela que podía soportar. Claro, es que se ha habido un 80, además. Claro. El único caso que yo he visto superior fue en la boda de los príncipes, entonces, de Asturias, la Pamela que llevó Mariló en la boda, a cuya sombra nos cobijamos los cuatro líderes, entonces, de la radio matinal con nuestras señoras. Todos. Todos. Carlos Herrera con Mariló y la fronda que llevaba encima. Ya lo creo. Luis del Olmo con su mujer, yo con la mía y Iñaki Gabilondo con la suya. Todos, todos estábamos a la sombra de la Pamela de Mariló y sobraba Pamela y había sombra, ¿eh? Bueno, con lo que llovió, nos mojaste y no muy bien, no, no, porque yo cuando llovió iba, sobre todo en la comida, iba detrás de Pau Gasol, que eso es una garantía. Miraba de vez en cuando, Fabiola de Bélgica, miraba así y veía aquella cosa roja que llevaba Mariló encima, que era pues como en los cuentos de enanitos, que de pronto hay una seta roja, una manita peligrosísima y tal, la manita era Mariló, pero gigante, gigante, es como si una seta venenosa se hubiera convertido en una seta de cuatro metros y allí a la sombra, como si fuera una parte más, una arbotante de la catedral, ahí estaba Mariló en su esplendor natural, pero qué Pamela más grande y hasta esta Priscila, que no sé quién es. Una modelo. Pues esta Priscila, amiga mía, eso sí, eso es un 8.000 para escalar. Yo creo que casi todas iban con modelos de María José Suárez, porque María José me lo comentó en Sevilla y dice, muchas mises, dice las que hemos ido mises, dice las he vestido. Y ahora, contadme. Pues le podría haber hecho un vestido a Lourdes, a Lourdes, a Lourdes Montes. A los Contreras fueron a los únicos que no le dijeron que fueran con Chacé. ¿Y tú te lo crees? Que no se enteraron. Para mí que fue la canción protesta de los Contreras. Tiene algo, ¿no? Tiene algo de protesta. Yo recuerdo en una boda hace mucho tiempo que la mujer de Samarans, Vivi Salishach, no sé en qué boda, no recuerdo de quién, alguien que le había hecho muchas feos, ella llegó a la boda vestida de negro, ahora ya da igual, pero entonces el negro no era un color de boda. A la boda de los Urdangarín. Sí, justo, a los Urdangarín, por un feo que le habían hecho, la Casa Real, algo. Y entonces ella aparecía vestida de negro, que era como su canción protesta en Salishach. Vivi, era muy tremenda porque yo recuerdo una vez que nos invitó José María García en un aniversario suyo en su casa. Gran fiesta, fueron los del río luego a tocar y tal. Y me tocó en la misma mesa, parece que estaba Luis, estaba yo y estaba Suster, todo ese entrenador, y su mujer, que luego dejó, Gaby Suster, que era una belleza, pero con unas piernas, bueno, tremendo dumbo. Pero luego estaba Samarang y Vivis. Vivis estaba espiritada, era un concepto de holograma, de bosquejo, de apunte de línea. Y le había puesto un jersey amarillo canario a ese octogenario. De verdad. Le debía haber hecho algo. Pues hombre, la amante, la amante oficial que yo entrevisté después tantos años. Oye, pero ese de verdad, como venganza, ese jersey amarillo, que lo miraba, lo miraba de vez en cuando García lo miraba así, y su mujer miraba así. Le apartaba la vista como decir, no me lo puedo creer. En ese estilo enclenque falangista, que era el de Samarang, con un amarillo violentísimo. Yo no he visto ningún amarillo igual. ¿Cómo se dejaría él hacer eso? Porque estaría pagando alguna... Hombre, imagínate, alguna. Algún viajecito, alguna escapada, alguna cosa. Pero qué noche, de vez en cuando, los Suster, tan alemanes, me hagan así. Y como diciendo, qué barbaridad, el cuarto Reich, esto es una cosa tremenda. En fin. Bueno, hacemos la pausita. ¿Tuvamos Rebidox? Yo creo que Lourdes Montes va a necesitar Rebidox y Rebidaxen. Porque es que es fundamental. Es que lo de esta mujer no puede ser. Y no estaba diseñado por ella. Y no era suyo. Y no era suyo, menos mal. Y no era diseñado por ella. De Roberto Dí. De Roberto, perdón. Bueno, vamos, esto es tremendo. Bueno, tenemos que hablar bien. De, y por lo tanto hay que tener el oído y tal, de la madre, de la madrina. La madrina es, junto con la novia, salvo una foto. Ahí. Que es la foto en la página, ¿qué página de hola? A ver, espérate. Que es lo que podemos llamar. 68. El momento microalax. Es decir, es sabido que el estreñimiento afecta más a las mujeres, a los hombres, son días de muchos nervios y tal. Pero esa foto, ese momento de la Eva, momento microalax, no puede ser. Porque ella es guapa siempre. Pero la postura no es bonita. Pero la postura es tremenda. Además, está ahí como arrugado el vestido. No se sabe muy bien. Claro. Querida Eva, te has equivocado en esa foto. No, Eva no, pobre. Pero ella no, ella no ha sido ella. No sé quién lo habrá escogido, pero desde luego la foto es a ti. Eva se ha puesto, perdona. Vamos a ver, en esos momentos de intimidad, tú... Bueno, pero ¿quién elige esta foto? No, Eva está para otras cosas. Eva no está para elegir la foto. Eva está nerviosa. Uno diría que ella está a favor de Eva en cualquier circunstancia. Sí, sí. Pero en el momento microalax no. Lo que no entiendo es que se publique esta fotografía. Es que no lo puedo entender. Es que parece que esté sentada en el baño haciendo pis. Es tan exclusiva y te dicen una foto que, efectivamente, parece que te han pillado en el baño. Eso es una puñalada trapera, pero total. Totalmente. La mujer más guapa del mundo, seguramente, de este país. En estos momentos... Estamos hablando de estar remangado el vestido. Claro. Estar remangado el vestido. Que todo, pero que todo. Pero si es que parece que está sentada haciendo pis. Pero perdona... Bueno. Pero perdona, que es que de verdad que parece... Es una pena. Es un... Porque mira que esto... A mí me ha parecido como el traje, ella, como iba... Imagínate cuando vengan los niños y le pregunten, mamá, ¿qué hacías ahí? Seguro. ¿Cómo se lo explicas eso a un niño? Pues sí. Tan malicioso, que solo piensan en caca, culo, pedo, pico. Pues eso. O sea, ¿qué vas a decir? Pues eso. Es verdad. Pues eso, ¿no? Es decir, también mamá, etcétera, ¿no? En cambio, la madrina, qué elegante. Qué verde, tan bonito. Es un verde esmeralda. Verde botella. Esmeralda. Esmeralda, yo creo, ¿no? Esmeralda, de estas oscuras. Pero le va muy bien, está elegantísima, sin adornos, sin apaños y el... Ahora, en lugar del bolso, ¿cómo le llaman ahora? El clutch. El clutch, pero el clutch. Siempre ha sido el bolsito. El clutch, ¿cómo que clutch? Clutch es un nombre de perro. Bueno, pero lleva... O la cartera. Lleva la carterita, pero tiene un tono que es que va muy bien con el verde. Está elegantísima. Está perfecta, carne y va muy bien. Y Mari también, ¿eh? Y Mari, la hermana también. La hermana de... Eva. De Eva. Vamos a ver esta, que será también fea, más que pagarle a un padre, claro. Efectivamente. Bueno, sí, pero no... La belleza se le ha quedado Eva. No, nada que ver. La belleza se le ha quedado Eva, pero bueno. Nada que ver. La hermana de Lourdes. A Sibi no la hemos visto, ¿no? No, la hermana de Lourdes. Sí, sí, no ha ido, porque Eva ha ido. Sí, pues seguramente es que ni se conozcan a nosotros. A ver, sí, sí, sí. A ver, la pobre Sibi, que la queréis hacer famosa, hay que hacer la famosa Sibi. Mira, yo sinceramente... Sibi es la cuñada, punto, del torero con chistorra y conejo en la cabeza. El momento de los hermanos Rivera, ese sí es un momento cruel. Sí. Con chistorra, dice que iba con la chistra. Chistera, lo chistorra. Chistora y más malo. Era tan basto que parecía más chistorra que chistera. ¿Cómo está el DJ? ¿Cómo está Contreras? Que está gigantesco. No, los Contreras. ¿Los Contreras? Yo creo que los Contreras... ¡Ah, este es el padre! Este es el padre, no es el marirmeño. No, no. Anda, pues pensaba que era... No, no, es el padre, es Julián Contreras. Yo creo que han ido así para dar un poco de pena a decir cómo somos los pobres. Que sí, que ya he dicho que es la canción protesta. Y luego se llevaron la tarta o algo. Ah, bueno, la tarta es horripilante. La tarta... Con el cocido del otro día. Claro, para hacer hummus. Se llevaron el rosopón. Bueno, pero la tarta que han perpetrado las supuestas amigas. Oye, 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 oye. Supuestas amigas. No, pero no son las amigas, no. ¿Que son las cocineras o cuáles? No, pero no son las amigas de las misas. ¿Y tú por qué dices que no? ¿Por qué no? Porque ya nos han regalado eso. Pero que aparte de... Hombre, no creo que... Ya empezamos. Le puedes hacer un buen regalo y luego decir, pues vamos a hacer la tarta o la novia. ¿Que no veo yo a María José Suárez batiendo huevos para tarta? ¿Cuándo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, yo te digo que no. ¿Qué pasa? ¿Que las misas, qué pasa? ¿Que ahora todas tienen servicio? Bueno, y atención. Esto sí que hay que escucharlo. Moción de censura. Mira que nos gusta Paloma siempre. Paloma Cuevas, siempre. Con un tocado espectacular. Ella se puede permitir y un traje sencillamente lamentable. La mitad es una equivocación y la otra mitad es un error. Porque yo creo que le ha querido dar mucha importancia al sombrero y no... Al revés. Al revés. No, no, al revés. El sombrero solo brilla. No te falta algo. Si lo que tienes que es ponerte una cosita, pues eso, de uno de los dos colores del sombrero y ya. Ya, ya, ya. Pues no, señor. Pues no, señor. Hemos tenido que incluir el drapeado colorista, el modelo arco iris. Las transparencias, los flecos, la pedrería. Mira que yo soy recargada, pero con esa Pamela... ¿Esto es importante? ¿O sacar la Pamela o sacar los zapatos? Fíjate que hemos hablado... Salen sin zapatos. Estos son dos momentos ya serios. El momento microalax de la novia y luego el momento catástrofe de esta mujer a la que siempre se le elogia porque además es una belleza de las personas, etc. Pero Paloma Cuevas, pues una vez ha estado mal. A lo mejor usted no lo ha escuchado bien. Es que está sordo. Gáez. Gáez, la primera revisión gratuita para no perdernos nada. Solo hay que llamar al 902-026-024, 902-026-024 y reservamos visita a nuestro centro Gáez más cercano. Bueno, ¿y hay alguna catástrofe más digna de reseñar? Hombre, yo, a ver, lo que pasa es que como es una niña, pero en fin, los zuecos de la sobrina tampoco se entienden porque... Ah, de la niña de Cayetana. La niña Alba, que es monísima, porque es monísima. Pues era monísima. Bueno, pero unos zuecos lamentables, unos zancos. Y de las peores también nuestra amiga, vuestra amiga, Raquel Revuelta. Ah, iba como de estas series que hay después de comer, como de época un poco, ¿no? No me gustaba nada con Raquel. Iba a Velvet, a Vélvet. Sí, era a Velvet. Pero os cuento a Mar en Tiempo Revuelta. Está pasando una mala temporada con el Tato. ¿Quién? Pues estaban los dos. No, pero sí. Pues estaba el Tato. Ah, pues sí, a mí me habían dicho que esa... Os lo voy a contar. A ver, cuéntalo, Dani. A ver. Eva González no iba a invitar a Raquel Revuelta. ¿Ah, que no? No. ¿Ah? Se odia. Pero Cayetano tiene que invitar al torero, al Tato. Al Tato. Claro. Entonces confirman que van los dos. Sí. Lógico. Atención. Atención. Días antes de la boda, lo dejan. Anda. Revuelta a Tato. Crack. Revuelta a Tato. Y ella dice que ya sigue yendo a la boda. Están pasando un mal momento. Yo no sé si han roto definitivamente o... Pues ya llevan tiempo, ¿eh? Pues están pasando un... Un bache. Pero la tía se presentó. Es lo que tiene las relaciones, que hay baches. Sí, sí, sí. A veces no hay otra cosa. Bueno, también hay socavones, etcétera, ¿no? Ahora, ella no... O sea, que ella no es buena. No es buena amiga de estas. No es de la Cuchipandino. De la Cuchipandino. De la Cuchipandino. Porque ella empezó... También Smith. Eva González empezó en la agencia de modelos de... De Raquel. De Raquel. ¿Y qué es? ¿Qué es como despotilla ella o qué? No, porque ahí en Sevilla han pasado muchas cosas entre la moda flamenca, la moda... La otra pasarela. Ah, la otra pasarela. Esa es Laura Sánchez. Ya, pero están todas metidas ahí en el mogollón. Y luego también hay una diferencia de edad, porque Raquel Revuelta es mayor que Eva. Bastante mayor. Sí. Entonces, no tienen por qué ser tan amigas. Hombre, no. ¿Cuánto? Y María José Suárez también será. Y María José Suárez tiene 40 años. Claro, claro. Bien llevados, ¿eh? Oye, monísima la niña Colón, ¿qué es, eh? A mí yo no la veo. Yo veo que lleva ahí una especie de mango teñido en la cabeza. Pero es una monada de cara. ¿Eso qué es? La hija de porcelanosa. Esto es un homenaje. Bien, yo aprecio mucho la empresa. Bueno, digo por qué. Pero, ¿qué lleva en la cabeza esta pobre mujer? Le dan muchas fotos, hombre. Es como si un confeti de las Navidades se hubiera escapado, ¿no? Sí. Ahora que están grabando los especiales de Navidad, que en un especial de Rafael se escapa el confeti y ¡pum! Y le ha ido a la cabeza de esta chica. Pero la sacan como mucho a la hija de Colón. ¿Qué? Los anunciantes, mira, al otro. A mí lo que me ha parecido precioso. Ya sabes que ante el dinero, Flexium. O sea, eso no falla. Lo que necesitaron fue Flexium para la fiesta posterior. Porque el DJ fue Kiko Rivera y puso reggaetón. Bueno, me han dicho que estuvo hasta las seis de la mañana. ¿Quién es que no hubo quien le bajara? Si alguien quería pinchar. Bueno, los novios estuvieron pinchando también. Se llevó un amigo. Sí, pero él creo que todo el rato los novios pincharon también. O sea, por la cabina subieron. Que lo dio todo. Y venga a decir, mi hermano, mi hermano, felicidades. O sea, que estaba emocionado. Se vino arriba hasta las seis de la mañana. Porque está embarazada y está ya bien abajada. Bueno, anda, pero podía venir a la iglesia. Pero si es que su novio iba a estar hasta las seis de la mañana poniendo reguetón. Puede coger, ir a la iglesia. Y después del almuerzo irse. Después del almuerzo se va a su casa. Incluso se le puede llevar en coche de caballos, en calesa, en un taca-taca. O en una ambulancia. ¿Qué quieres decir? ¿Que esto es como del tato y Raquel revuelta? No, no, no. Desde luego, oye, si no vas a la boda, que es del hermano, de tu marido, del padre, de tu hijo, que está al llegar, pues ya me dirás. Yo solo puedo pensar bien. Y es que ella estaba indispuesta por el almuerzo. ¿Por qué te da por pensar ahora bien? Ah, no, ¿eh? A esta altura. Está de ocho meses y pico, ¿no? Bueno, mejor. Imagínate. Sí, sí, dicen que para. Dicen que ya es justo en ese momento. Imagínate que bien allí mismo en la iglesia. De parto. Ya directamente del parto lo bautizan. Oye, te quedes exclusivas por el pueblo. De tirón. Pero te fastidia la boda. Imagínate, va González, si te pasa eso. Eso... Me han robado el protagonismo. Y a mí me ha parecido precioso las joyas de Suárez que le han hecho es profeso para la boda. A mí la peina que le habían hecho en el pelo. Para el pelo. Con doscientos cincuenta y cuatro diamantes. A mí me ha parecido un espectáculo. ¿Pero eso se devuelve o cómo es? Esa es la gran duda. Los pendientes de brillantes. ¿Pero eso se devuelve o te lo dejan? ¿Pero se lo han hecho para la boda y luego lo habrá devuelto, me imagino. ¿Cuántos diamantes eran? Doscientos cincuenta y cuatro. Se devuelven. Si me dices veinticinco. Y cincuenta cada pendiente. Yo no sé, pero vamos. Y me han parecido espectaculares. De prensa y todo, con todas las descripciones de todos los brillantes, el oro, se habían inspirado en las flores, en los mantones de Manila, en los capotes, deduzco que esa nota. Pero ahora lo mejor de todo es que el miércoles lo has pagado. Hay otra entrega de la exclusiva. ¿Y esta vez qué? Hay otra entrega. Después del momento microalance. Pues mira, Enrique Ponce se ha hecho es profeso, además. Enrique Ponce se puso a cantar. Será la fiesta. El mariachi. Ya veremos en la torrerita el bolerito de Elena Benarrot. Es lo que yo quiero ver. El bolero mutón. El bolero mutón. Porque Elena Benarrot. Un bolero de lana. ¿Se lo ha puesto? No, no, no. De borreguito. Ah, ella luego se quitó este vestido. Y se puso otro. Y entonces se dejó la melena suelta. Ella lleva extensiones y se las pena, además, José, el peluquero de Telecinco toda la vida. Se soltó la melena. Se puso un vestido blanco. Blanco, con brillos aquí, en la figura. Sí, un por la espalda, lo que es la parte de las lumbares, esas se ven. Sí. O sea, un escote por arriba, ¿no? Pero como si dijéramos de pecho para abajo. O sea, modelo violonchelo, digamos. Sí. Ahí se advierte algo. Ahí es el escote, largo, blanco y nada. También, pues eso, con unos adornos en plata. Pero ahí va el bolerito. ¿Es que el bolerito? Pues es que Elena Benarrot mandó una nota de prensa y había que llevaba uno a hizo muy bueno a lucir un bolerito. Pues claro, la ovejita luce, ¿no? Pero a Eva no le gusta llevar pieles. A Eva no le gusta llevar pieles. Creo que bailó Eva la que más. Bueno, que se lo pasó. Eso que dicen que la novia no se entera. Bueno, la que más comió, la que más bebió, la que más disfrutó. Hombre, ha estado esperando este momento cuántos años. La ha hecho la boda todo Cayetano, ¿eh? Ella, por lo visto, no se ha encargado absolutamente de nada. Ella se ha dedicado a disfrutar. Y los de la exclusiva le han montado la boda porque ella estaba trabajando en el Masterchef, en lo otro, y no tenía tiempo para nada. O sea, se lo ha dado todo hecho Cayetano. Oye, que además él tiene más tiempo libre que ella ahora mismo. Bueno, todo el tiempo libre. Por eso. Todo el tiempo del mundo, como decía Manuel Otero. Nunca así. Hoy tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo. Uy, yo lloraba cuando la escuchaba. Sí, sí. Tú lo llorabas mirándolo. El cantudo, que le decía. El cantudo. Bueno, Nubela y Sule. Mira, este problema no lo tiene Cayetano, que tiene un pedazo tremendo. Mejor pelo él que ella. Ella, en cambio, yo creo que es el momento Nubela y Sule. Es el momento, porque además entramos en un momento delicado, querremos reproducirnos, y estos cambios hormonales producen pequeñas alopecias. Y que lleva extensiones, y las extensiones dañan mucho el pelo. ¿Qué razón tienes, Laura? Hay que darse Nubela y Sule para que tenga fuerza y para que se nos caiga muchísimo menos, que ahora, como decía, llega el otoño y es una época muy mala. Además tenemos champú y también las ampollas de Nubela y Sule. Eso es esencial. Las ampollas ahí justo en el momento ese alopécico, ese momento de desguarnecimiento, de la guarnición. Y luego, ahora que ya somos una familia, si nos hemos casado es para tener niños. Claro. Bueno, pues entonces Aegón. Necesitamos el seguro Aegón para toda la familia. Cuantos más somos, mejor nos sale el seguro. Y además, además, claro, ellos son muy guapos y tal y cual, pero claro, el niño le saldrán los dientes. La niña tendrá dientes. ¿Os habéis dado cuenta que no ha ido Juan Peña esta boda? Uy, esa interrupción del momento Aegón me parece muy mal, Dani. Pues le recomendamos a Juan Peña Aegón. Juan Peña, lo mejor, es que no tenía el seguro Aegón. ¿No tenía brackets en los dientes, Juan Peña? ¿Por qué brackets a tan avanzada edad? Porque no han tenido el seguro dental gratuito vitalicio de todos los que son de Aegón. Además, por un precio ridículo. Solo 40,39 al mes sin copago, así que no tenemos excusa. Y solo hay que llamar al 900-177-177. 900-177-177. Bueno, una última pausa y yo no sé si hay que... Ah, bueno, sí, sí. Hay que dedicarle algo al GTS de La Razón de este fin de semana, donde aparece esa obra de teatro en la que Sofía, la emérita, habla. O sea, es como cinco horas con Mario, 50 años con Juanito. Pero claro, con lo que se ha publicado en la última semana, yo creo que hay que actualizar ese guión. Porque las fotos de Villacuernos, que ahora ya son conocidas de todo el mundo, la existencia ya conocida de más de una década de dos zarzuelas, podríamos decir, Langorilla y Villacuernos, donde vivía el rey entonces de España con su querida. Y a donde iban a verla, a rendir pleitesía, a todos. Pero todos es todos, ¿eh? Bueno, yo creo que eso hay que introducirlo en ese guión. Era bastante horrible. Las cosas como son lo que publicaban. Así como pomposo y tal y cual. Sí, muy ostentoso todo. Muy... Pero tienes un morbo, ¿eh? O sea, un monólogo de verdad. Pero tipo Ana Mañani. O sea, una cosa así italiana y salvaje de Sofía. Y que empieza con la muerte de alguien muy cercano a Sofía, pero que no se descubra hasta el final quién es esa persona que ha muerto. ¿Tú lo sabes? No. Bueno, no sé, yo lo vi... Por cierto, ¿qué suplemento están haciendo en La Razón, eh? Sí, sí. O sea, no es que Isabel González... Hasta Carmen Duerto está de una discreta eficacia que a mí me asombra. ¿Qué digo? Pues a ver si le dura. Lo digo como lo siento. No, no, le está durando, ¿eh? Oye, es que le ha sentado muy bien Isabel. Sí, sí. Muy bien. Me hui, me hui, me hui. El corte inglés está aquí. Me hui, me hui. Mil juguetes con un 70% de descuento. No estoy siempre a las juguetes. Los juguetes. Me encantan los juguetes. Los juguetes. Pues es un 70% de descuento. Mil, que son los que piden antes de la campaña de Navidad. Ya están haciendo la carta a los Reyes Magos algunos. Bueno, que nos canta, que son tabletas. O sea, ya son dispositivos. Efectivamente. Ya la hacen online y todo. Bueno, el 20% de cada juguete es para UNICEF, que eso está muy bien también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y bueno, pues ya sabéis que estamos en los ocho días de oro y vosotros tenéis prendas de punto, camisas también. Yo creo que es un momento, ¿no? 29,95. Y si te llevas dos, 50 euros. Ah, pues vamos a ir, Carlos. Tú estás bien provisto de chalecos y esto. Porque Charles tiene una colección de chalecos impresionante. Tú eres más casual, ¿no? Yo soy más casual, pero... Sí, pero estamos entrando en una edad que también hay que vestirse. Oye, el otro día venía a vestir un traje de chaqueta que parecía un juez de la Audiencia Nacional, con el abrigo encima del traje de chaqueta, así por los hombres, y que estás como un juez de la audiencia. No, no, pero esa liur necesita un restón. O sea, no, no, pero hace falta un chalequito. Porque además, como estás flaco, te lo puedes permitir. Sí. Y si estás gordo, pues tampoco viene mal. ¿Pero con traje también? También, sobre todo con traje. No, decía, si era con el chaqué. Con el chaqué sí, pero con el traje también. Mira, lo que no debes ponerte nunca es chistorra. No, chistorra no. La chistorra no. La chistorra no. La chistorra no. Solamente te la chinglas. Es que me ha puesto nervioso con lo de Sibi, de verdad. Qué pesada con Sibi. Pero Sibi lleva chanclas, ¿o no? Sibi. Sí. No sé por qué. Sibi la echamos de menos. Sibi, pobre Sibi, cada X tiempo te mandan una convocatoria. O sea, ni la madre del hijo del DJ, ni la hermana de la... Pero bueno, ¿qué pasa con Sibi? Ya, algo raro. Pero Sibi la echamos. Y hemos visto una cosa que se les ha escapado. Y la hija de Cayetano tampoco estuvo. Pues eso, ya, ya, ya. Lo hemos criticado severamente. Lo que hemos visto ahora en el Ola, que se reserva la segunda parte para el jueves de la fiesta y del baile. Lo que hemos visto ya, una foto que no se cambió solamente de vestido de la novia. También la cuñada Lourdes Montes aparece con otro vestido negro para el baile. No, peor imposible. O sea, que seguro que lo mejorará. No, sobre todo que ahora está moda. Pero es negro para el baile. Habrá moda de que hay que llevar dos vestidos para la boda. Claro, es que la boda fue de 24 horas, ojo. Es que empezaron, lo he dicho antes, a las 8 de mañana con los maquillajes. En lugar de dos desodorantes llevar dos vestidos. Vamos, y le repartían bailarinas para las señoras, para que pudieran bajarse de los zancos. En fin, es que tienes que llevarte un guardarropo, unos baúles. Bueno, en el corte inglés lo tienen todo. Lo tenemos todo. Absolutamente todo. Bueno, nos vamos a las noticias a ver qué está pasando en la coreografía golpista de Barcelona. A ver. Y después viene el doctor de la morena. Con las lesiones de los esquiadores. Claro, porque ya estamos a punto de empezar. Este es el veranillo de San Martín. Y después del veranillo de San Martín, que es un milagro. Y que está haciendo un tiempo maravilloso. El veranillo de San Martín consiste en milagro en lo siguiente. Estaban los tíos donde... ¿Ves que estaba este verano en la abadía donde murió San Martín? A ver, a ver. Sí, lo tres. Y entonces los tíos de Tours esperaban a que se muriera para llevárselo. Y entonces, efectivamente, cuando se murió, estaban... Les dieron vino, los emborracharon. A los de la abadía llegaron los de Tours y se llevaron el cadáver. Porque, claro, fuente de reliquias, peregrinación, menudo de Tours. Es un catedral gracias al robo de aquella mente. Y cuando subían por el Loira, en su chalana, llevaban ahí el muerto, santo muerto, etcétera. Y ahora, los árboles del Loira empezaron a florecer. Y ese es el milagro de San Martín. Por ser un veranillo como si volviera verano. Noviembre, en Francia, en el Loira. Frío, humedad, niebla y tal. Y de pronto florecen. Y ahí el veranillo de San Martín. ¿A qué es bonito? Pues sí, me ha gustado. Es muy bonito. Es verdad.